clara, la respuesta es directa. Paroxetina es un fármaco que no previene COVID, no hay fármaco alguno que prevenga el COVID, ningún medicamento puede prevenir el COVID, excepto las vacunas, ninguna otra cosa. Sobre los riesgos de que la vacuna pudiera afectar a personas adultas mayores que tienen enfermedad cardíaca o recuperación de cirugía cardíaca o cualquier otra situación, no hay ningún sustento científico, la vacuna se puede utilizar y de hecho se debe utilizar con mayor énfasis precisamente en las personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, con mayor razón deben vacunarse. ¿Que pueda causar alteraciones reproductivas? Falso totalmente, las vacunas no causan ninguna alteración reproductiva, ni en la fertilidad, ni en la función sexual o de otro tipo. Deben vacunarse las personas jóvenes, como ya mencionamos, para reducir sus riesgos. Gracias. Muchísimas gracias. Nada más otra pregunta. Bye, bye.